Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de Call of the Code en el cual les vengo a traer la batalla final del mapa de Dime Machine. Sí chicos, hoy lo completamos con la banda, completamos este easter egg que la verdad pues nos costó, no porque sea tan difícil o tan complicado, sino por el hecho de que tuvimos muchas trabas en el camino, tuvimos un montón de glitches, literalmente nos pasaron un montón de glitches, o sea de que se nos bugueaba un paso, de que se nos bugueaba tal cosa que nos sacaba los servidores, y es normal porque obviamente es la salida del juego, literalmente tienen que arreglar todo eso, meter muchos parches, pero bueno, esperemos en un futuro lo arreglen, pero al final lo logramos, después de como mil intentos. Y la banda, el equipo que completó este easter egg está conformado por Gaming, Francho, Pequeño y yo, el cual completamos este easter egg. Y quiero aclarar una cosa antes de empezar, tal vez no escuchen a Gaming hablando porque seguramente Gaming no activó para que se comparta su voz, entonces por eso no le escuchan cualquier cosa porque tal vez escuchen que interactuamos con él y él no nos devuelve, digamos, la palabra, entonces obviamente no es porque no nos haya devuelto, sino que obviamente no se le escucha, tal vez lo escuchen como de fondo, como de eco, pero es por el grupo, pero bueno, por si acaso, para aclarar en cualquier duda. Y bueno, espero disfruten de este gameplay, chicos, de esta batalla final, para que lo vean que estuvo muy épica, la verdad. Al principio estábamos un poco confundidos de qué hacer, pero luego ya pues estuvo un poco más fácil, un poco easy, entre comillas, la verdad. No estuvo tan complicada, pero tampoco estuvo tan difícil, o sea, intermedio, la verdad. Y no fue Fuzz Fight, fue más como para proteger este choto de aquí, así que se los dejo aquí con el gameplay, chicos, espero disfruten, va a estar con el comentario del directo del gaming, así que si quieren ver la partida completa que lo hicimos, está en el canal del Gaming Channel, vayan allá y vean el último directo que subió, pues ahí fue literalmente toda la búsqueda, todo lo que prácticamente hicimos del Instagram, entonces vayan allá, chequenlo, dejen su buen mic. Nos vemos en la próxima, chicos, los dejo con la Fuzz Fight. Adiós. Uy, esto perro, men, esto perro. Hay que ir por él, hay que ir por él. ¿Llámate uno? No sé. Está en la puerta de radar, ¿no? No, ok. Hay que ir por él. A ver, ¿qué hice? Qué raro. Corre, chodo. ¿Qué hice? Sí, 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 hay que hacer, sí. Sí, 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 activo, 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 activo. Me metió un pergazo ahorita. Sí, 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 sí. Conch. ¿A dónde? No sé. Será alrededor del mapa y Ignach te mete a alguno al modo pantalón? ¿Me encontró? Ok. ¿Y qué hay que hacer en este boss fight? No, no, no. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sé, no? ¿Es una boss fight? ¿Qué hay que hacer? Dale, dale. ¿Qué hay que hacer? Uy, salió el choto, men Coño, coño Veo que van mucha gente, seamos Muchos negados, muchos ahorita Verga, men, casi me enfuncan ahí Sí, sí, sí Vamos, hay que acordarse donde interactuamos para que nos desvendemos de la foto esa Para gaming Sí, sí, seguro Verga, hijo de puta, wevón Hay mucho acá afuera Acá, acá, acá Corre, corre, corre Lo curro, lo curro Ahora Hay que encontrar una foto Gracias Verga, me van a matar Uy Puky Wevón, aparecía al frente de los dos zombies estos especiales Que hijos de perra Voy a venir el chance, men Cuidado, cuidado, cuidado No ¿Qué putas? Ahora es que donde encontró el fantasma cayó una foto Una foto Tengo tu foto A ver A ver Ah, pues se puede salir de aquí Ok Voy a comprar Jugger, men Tú 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 Ajá Y aparecerá en la pelea Concha, men Y... No me alcanza a comprar Jugger, me quedo con Willyrex No tengo nada Y ahora hay que aguantar Estoy una mierda dando Y se lo hace el jefe, gira principalmente en torno a la protección de Orlaf Mientras destruye la máquina en 3 fases con Megatones, Blastery Hounds y constante generación Gaming, compre armadura, compre armadura No No, repáralo Ah, para verse, bro, no lo he visto bien Chichotto No, ¿qué le pasó en la cara a ese tipo? Miren, tiene vida, o sea, si lo mata creo que perdemos Si, si, si Está mamadísimo En ese brazo, ven Ese hongo que tiene en la derecha, uff Qué asco Muy maíz A la verga Sí, 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 sí La chupa Proteger, coche O sea, él no era nuestro enemigo Se volvió pan a fresco Ven No tengo munición No dan muni Hay que proteger, hay que proteger, hay que proteger Hay que proteger, hay que proteger ¿También? No, me cerraron Oye, un Megatón Bueno, lo fungo con la arma especial Estoy químico Esas son Está la verga Uy, caí Corre, 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 corre Me mataron, nice Me mataron Se activó Veme, veeme Thank you bro De nada, de nada De nada Era esta arma especial para los monstruos Están buenos Si, pero no tengo nada Si, pero no tengo nada Tranqui, tranqui Ven, ayuden al grupo Sin monos, sin monos de todos Que pecs Ya se fue, ya se fue Esta yendo, se esta yendo A ver, a donde que hay ahora Como que se te recarga La munición, no se Es raro, o no se si es la munición Si, se mata a zombies La munición, pero, osea, no va para la especial Un poco Dos que tres Osea, las especiales son necesarias para los Para los zombies chotos, ven, porque si no Vamos de la verga Como saben que el es chotos Por que no, porque el lo ataca Por que es chotos, men Quien cree el es chotos Osea, nuestro pan es chotos, men Osea, nuestro pan es chotos, men Esto es top 5 cosas bonitas del mundo Concha, men Reventado 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 Ufff Cuidado con cuidado Yo, Francho No, si la munición si te recarga el arma especial, ven A mi si Osea, no una munición Como esos loots Como un loot Si, como un max ammo prácticamente Osea, se trata de matar Zombie pesado Osea, no hay nadie aquí, bro Ojo, ganaste Mata dos pájaros de un tiro Que pecs Venga, ven, que me ayuden, no? No, bro Concha, men Por si puedo comprar escudo Coño, porque tengo 10, men Ah, que esta el rojo también Pero no dan para comprar escudo Que chotos, men Si Osea, puedes, pero no dan Ven, pero nos dejan al bro El bro esta fino, men Te lo confio, men Porque es una mamada Vio, Francho Hay que matar al megalodon a este bro Ven que, ven No, ven Venga Venga, que me ayude, ven Gracias, Francho Venga Venga Venga, esta esta bulla, ven A este bro no le bajan vida No, ese bro tiene mil de vida Seguro Si, pues era muy hardcore, men Ah, es que también tiene mas vida Osea, no lo hemos cuidado Ni un solo minuto Si, ven Venga, esta arma especial Para los monstruos Es la mejor, ven Definitivamente Ojo El sonido de, de panza Lo hicimos Lo hicimos Bueno, bueno Pex Espera que hay que hacer Una vez completado Deberán correr hacia el map A través del map Hasta la zona de extradición Esperan en como salir O no como salir Pero no puede ingresar Pero no puede ingresar A los rayos de luz Que se matara instantáneamente Salga desde maldito lugar Raptor 1, Raptor 1 Ey, ey, ey No, los rayos blancos que hablaron Que... chato Ay, pobre pequeño Lo funcaron ahí Osea, literal Espera que no se puede Espera que no se puede No, por eso no se puede Es fin Hacer caminar largo Me imagino No hay... Viajes rápidos No puedo llegar Viajes rápidos Si, por donde va gamey Porque por aquí speedy Estoy cerrado Uy Ve... Ah no, meme Me hicieron bodyblock A mi también A la verga Test Me hicieron un bodyblock Dale gamey Llega usted Llega usted Llega usted Llega usted Perga Intente salvarlos, men No, es que... Si, no... Fue muy muy rápido Verga No se... Dale, sube al avión Buena Buena, men Primero Jajaja Jajaja Buena, history completado GG Jajaja Verga, men Pequino también tiene 8, men Chúpala, bro Bien, pero me caí dos veces a propósito Porque se me buggea Así que chúpala, men Si, si Buena, buena Dark Ops Mal desatado ¿Qué me dio? Dark Ops Comprenda la misión principal de Dive Machine Ay, nací en Matic Que cringe No les dio dinero para eso Se la subo, 23 segundos Jajaja GG Ya, completamos el easter egg No, no la aplicación